¡Hola a todos, gente! ¿Dónde estáis? Soy Becequero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Antes de empezar con el vídeo, gente, del 1 al 10, ¿cuánto de calvo estoy? He ido a la peluquería, gente, y yo creo que me han cortado bastante mucho el pelo, la verdad. Estoy calvo. El día de hoy, gente, tenemos la victoria 7777 y es que sí, en los comentarios de los vídeos últimamente hay mucha gente diciendo que suba esta partida a YouTube. Así que, bueno, todas esas personas que queréis que suba esta partida a YouTube, aquí la tenéis. Espero que dejéis el like en este vídeo. A ver, espero que después de subir esta partida al menos dejéis el like y suscribáis y esas cosas, ¿no? Así que nada, vamos a ir a por la victoria y let's go, vamos allá. Bueno, gente, como podéis ver arriba a la izquierda tenemos 7776 coronas, así que ahora mismo vamos a darle a un show principal y vamos a ir a por la victoria. Vamos allá, vamos a por la victoria 7777, let's go. Hola, gente, primera prueba tenemos la pelindola y como podemos ver todo el mundo va con la skin nueva que ha salido en la tienda que pone que es gratis. No sé si la han regalado a todo el mundo, no tengo ni idea de dónde ha salido esa skin, sinceramente. Bueno, me he esperado al palo y no me ha dado, ¿sabes? Muy bien, creo. A ver, me voy a esperar a esta. Bueno, pues nada, bastante mal, la verdad. Aquí no vamos a mentir, ¿no? O sea, de todo lo bien que podía salir, no ha salido bien. Oye, voy bastante mal. A ver, ¿puedo remontar esto? Esto por aquí. El medio va a estar bastante concurrido de personas. Hay una persona con la skin ya de los desafíos nuevos, tío. Y ha salido esta mañana, ¿qué cojones? Qué locura, tú. Qué locura, qué locura. No voy a hacer plancha, voy a pasar todo recto sin... Buah, es que hay mucha gente. Madre mía, no sé ni cómo ha pasado, ¿eh? Me ha hecho bodyblock la gente tumbada, tío. Buah, pues si llego a pasar un poco antes, quizá podía haber hecho hasta top 1 y todo con el palo. Pero bueno, estos cuatro está bien. Primera prueba pasada. Vamos a la segunda. Let's go. Vamos allá. Bueno, segunda prueba roba la cola. Vamos a ver qué podemos hacer. Voy a intentar subirme al palo amarillo de aquí, de este lado. Por favor, queroro. A ver qué te pasa. Vale, gracias. Y venimos por aquí. Subimos a este palo. Ahora saltamos y plancha al otro palo. Y ya está, ya estoy subido. Bueno, pues nada, gente. ¿Qué os contáis? ¿Qué tal la vida? La vida bien. No sé cuándo subir este vídeo, ¿vale? No tengo ni idea. Pero hoy estamos a día 13. Martes 13, el día que estoy grabando esto. Y el día 17 hay un torneo de Fortnite. Que el que gana el torneo se lleva un millón de dólares. Lo organiza MrBeast con Fortnite. Y obviamente, pues los que no me conozcáis, que me conozcáis de Fall Guys, no lo sabréis. Pero bueno, todos los torneos de creativo que han habido en España, desde que existe el Fortnite, en todos he quedado top 1 y solo en uno he quedado top 2. Entonces, a ver, también os digo, este torneo es mundial, ¿vale? Participa todo el mundo, no solo gente hispanohablante. Así que va a ser bastante más difícil ganarlo. Y nada, eso. Estaré jugando estos días hasta el día 17 el mapa. No sé, la verdad estoy hablando rollo contando en mi vida porque, bueno, porque estoy aquí subido, ¿no? Y ya está. Venga, 5, 4, 3, 2, 1. Bastante difícil esta prueba, me ha costado. Mucha gracia. Vale, continuamos. Ok, estamos en Superbola Nueva, que no me acuerdo si es Superbola Atlántida, si no me equivoco. Se eliminan 6. Creo que somos clasificados 10. A lo mejor hay una prueba más incluso después de esto, ¿eh? Sería muy guapo que jugásemos un... Un Volleyball o un Machacabotones, tío. No sé si está Machacabotones, la verdad. Volleyball sí, porque lo he jugado hace poco. Pero Machacabotones hace que no lo juego muchísimo. Pero vamos, meses, yo creo. No sé si... No sé si estará en el juego, la verdad, o lo habrán quitado. Ha muerto uno. A ver si muere la gente. Ese de ahí no muere. Estamos mucha gente por aquí. Hay mucha gente ahí al fondo. Aquellos pueden morir bastante fácil. Esa bola es buena, ¿eh? Uf. Si llega a dar un poquito más hacia allá, hacia afuera, podría haber matado yo, creo. Vale, 3 muertos. Faltan 3. Nosotros vamos a seguir saltando de chill por aquí. Somos mucha gente en esta zona, la verdad. Estamos casi toda la sala aquí, realmente. Allá hay 3 solos. Uno allá. Estamos todos aquí. Vale. Bueno, de momento, pues estamos tranquilitos. Esa bola me da... Hay uno que... No, no, no cae. Es muy difícil que caiga alguien rebotando en esto. O sea, es muy complicado. Vale. Este no muere. Hay ya que él no muere el del fondo. Bueno, pues nada. Esos de ahí está a punto de subir el agua. Ahí está. Joder, qué rápido. Ha muerto 2 al momento, ¿no? No sé quién ha muerto. Vale. Pues siguiente ronda. Somos 10. ¿Será final o una prueba más? Vamos a ver. Let's go. ¡Ojo! Una prueba más esquiva y cae de 10 personas. Creo que es lo peor que podía tocar porque creo que se van a clasificar solo 6 personas aquí. Aquí si te da una fruta al principio has perdido, básicamente. Hay martillos, por lo que se ve. Aquí lo importante es usar el martillo y que te dé bien. Ya está. No hay más. Porque se van a eliminar 4 de 10, ¿sabes? Mira, mira. Sí, sí, sí. 6 clasificados. Somos demasiado pocos, la verdad. Madre mía, esa sandía. Qué miedo. Me ha hecho bodylock el tío ese, lo cual no me gusta mucho. Pero bueno, vamos para adelante. No tengo nadie delante mía. Se supone que debería ir bien, la verdad. Por el otro lado... Joder, voy primero, ya ves. Bueno, mira que le he dado mal al martillo y voy primero, así que chilling. Perfecto. Estamos. Vamos a la final, gente. A ver si podemos ganar la partida. Let's go. Bueno, posiblemente ha tocado la peor final que podía salir en el juego. La verdad, con tan poca gente, con 6 personas, hexagonía, va a ser lo más aburrido de la historia de jugar. Pero bueno, no pasa nada. La vida dura, así que hay que jodernos. Esto por aquí... O sea, creo que es lo peor que puede tocar, pero con muchísima diferencia, la verdad. Bueno, me quedo con esto amarillo. Ok. La gente va corriendo a full. Claro, la gente supongo que estará diciendo, qué puta pereza jugar esto, ¿sabes? Tengo todo lo azul aquí abajo. A ver, de momento vamos con ventaja. Solo hay 3 aquí en el lila. Invertir a los nombres para saber dónde están en todo momento la gente. Voy a pasar aquí. Paso aquí. Y... Aquí se me complica la cosa. Bajamos. Este de aquí no se cae. Vale. Este de aquí no se cae, pero podemos hacer esto. Vale. Y este de aquí... Bueno. Bueno. Se ha quedado bastante zona por allá, tío. Por lo que veo. Podríamos quizá... Hacer así. Ojo, eh. No es mala. No, no vengas. No vengas. No vengas. Me cago en todo. Qué asco. Vale. Toma, jodido el tío este. Un poquito. Hay que intentar conseguir una zona muy grande ahora mismo. En la lila o en la amarilla. Ha muerto uno. Vale. Solo somos 4 aquí, eh. Ojo. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Vale. No me jodas. Bien. Qué buena. Bien, bien. Lo he matado. Dios, qué pena que no pueda llegar ahí, tío. Podría haber ganado con lo lila. Mira eso. Dios, no puedo hacer ese salto, tío. Por una casilla solo. Qué pena, tío. Me ha jodido muchísimo ese. El que iba a correr. Sigue corriendo el tío ese. Muy malo. Míralo. No para de correr. El de las alas en la cabeza. ¿Qué hace? Madre mía, tú. Qué puta locura. Que no sé qué está haciendo. Pues nada. Pues nada. Joder, qué mierda. Vale, este es muerto. Este es muy malo, tío. Este hay que matarlo, como sea. Vale. Vale, vale, vale. Ese muerto de ahí. Ok. Queda solo uno. Tenemos que intentar cortarle a este, tío. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Yis, hemos ganado. Vale, bien. Se ha muerto muy rápido en la última capa, la verdad. O sea, hemos tenido suerte de que se ha muerto muy rápido. Y nada, gente. Conseguimos la corona. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Vamos a ver dónde está. Bueno, espérate, que a lo mejor conseguimos incluso una más por culpa de los trozos de corona. ¿Sabes? A ver. Efectivamente, hemos conseguido dos coronas en una partida. Pues nada. Hemos subido dos coronas a la vez. 7, 7, 7, 8. En fin. Dejad un like. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao, chao. 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 ¡Gracias!